Todos estamos muy pendientes del partido final del arco actual, PXG contra Bastermanchen, pero al mismo tiempo está transcurriendo un partido en el que hay muchas cosas en juego. Desde el último puesto de la Liga Neogoísta, como la participación en el Mundial de jugadores tan importantes como Nagy o Reo. Y sí, os estoy hablando del Man City contra FC Barcha, por lo que hoy os traigo todo lo que pasará en este magnífico partido. Este será un encuentro en el que se nos mostrará la ardua batalla entre la técnica y creatividad contra el entrenamiento y el físico, donde veremos cuál de las dos ha dado más frutos a nuestros queridos egoístas de Blue Lock. Así que con las alineaciones una vez establecidas, como ya os comenté en el vídeo anterior sobre este partido, que por supuesto os dejaré en la descripción en caso de que no lo hayáis visto y os paséis a verlo al finalizar este vídeo, el partido comenzaría tras el pitido inicial con el saque de centro de Aagi Ichigiri. Estos avanzarían al ataque, pero se encontrarían de frente a Bachera y Otoya, los cuales serían superados por la abrumadora velocidad de Ichigiri. Este le envía un balón muy alto a Aagi y en una batalla aérea por la posesión, Hayate logra despejar el balón cayendo en la banda derecha a Himitsu Aiki. Este conecta con Kitsunezato y cambia el sentido del juego hacia la otra banda, llegándole esta vez el balón a Eita Otoya. El ninja se enfrenta a Junichi Wanima y logra regatearlo, pero acto seguido se encontraría frente a frente con Mikage Reo, que tras haber jugado contra Ubers en el partido anterior, gracias a su estilo de camaleón, consigue copiar el estilo de juego defensivo de Ikiniko y su metavisión, por lo que obtiene la posesión robando el balón al ninja. Armándose la contra nuevamente para el Man's Saint City, Reo avanza entre los jugadores del Barcha con la habilidad de regateadora de Itoshi Sae. Este intenta conectar con la mirada con Nagi para poder mandarle un pase y comenzar con la resurrección de su ego. Al encontrar la vía idónea para hacerle llegar el balón a nuestro querido genio, el pase estaba a punto de ser recibido. Con este gran pase, únicamente tenía que chutar a puerta, ya que prácticamente toda la defensa del Barcha había sido engañada por Agi gracias a las indicaciones del maestro, puesto que en caso de que Nagi volviese a hacer sus falsas voleas, no hubiesen surtido efecto, ya que gran parte de los jugadores del Barcha eran jugadores de la sub-20, y por ello eran plenamente conscientes de los trucos del genio. Volviendo a la jugada, en el punto exacto de tiro, Nagi eleva el balón de espuela y se disponía a tirar en el aire, pero para su desgracia aparece su compañero de equipo, Reiji Hiragi, y sin controlar el balón, sin que este caiga al suelo, chuta con una gran volea robándole el gol a Sei Shironagi, sorprendiendo a todo el equipo y de esta forma marcando el primer gol del partido. Obviamente haciendo referencia a su reciente aparición en los últimos capítulos del spin-off de Nagi. Con esto, el marcador estaría 1-0 con la ventaja para el ManSaint City, pero esta vez sería la hora de sacar de centro del FCB y se reanudaría el partido con el balón en posesión de Bachera. Este regatearía a Agi Hiragi, pero rápidamente le perseguiría a Chigiri. Este frena en seco dejando que Chigiri pase de largo y le envía el balón a Otoya, que de forma muy veloz avanza al área rival y se cuela entre Sara Madara y Taiga, chutando a puerta acto seguido, pero que en el último instante, Mikage Reo salvaría con su cabeza bajo palos y sacando el balón afuera de banda. La posesión sería para el FCB Archa y Darai se dispondría a sacar de banda. Este le enviaría el balón a Bachera, pero en la trayectoria del balón aparecería Nishioca, el Messi de Omori y robaría el esférico, el cual arma rápidamente la contra llegando al campo rival, regateando a Wakatsuki y a Picasso. A este se le vería totalmente decidido de tener resultados en este partido para lograr subir su oferta de 3 millones de yenes. Y una vez cerca del área rival, le pone un centro a Agi, donde este remata y el portero la desviaría, pero en el otro lado, justo oliendo el rebote del balón, aparece la princesa egoísta Io Machigiri, y chutando fuertemente a puerta, marca el segundo gol del partido. Este partido tendría una ventaja de dos goles a favor de un mismo equipo, que en este caso dejaría el marcador en 2-0 para el ManSaint City. Reanudando el partido, el balón estaría en posesión del Barcha tras un saque de centro de Bachera, pero con la gran diferencia de que se habría activado el sistema de cambio de estrellas. Laviño saldría por Picasso a favor del Barcha, y Prince saldría por Guanima en el ManSaint City. Seguido a ello, con el saque del Barcha, Laviño, Otoya y Bachira formarían la ofensiva encabezada por el maestro brasileño. Este regatearía sin despeinarse a Chris Prince y a Chigiri mientras recorre el campo rival. Seguidamente, le envía el balón a Otoya, que de forma discreta, zigzaguea entre el medio campo del ManSaint City, y de forma inmediata, le envía el balón a Bachira, el cual estaría muy cerca del área inglesa. Al recibir el balón, la abeja Bachira recibe una fuerte colisión por parte de Kazuma Nioh, que muy bruscamente pone todo su cuerpo sobre Bachira para desequilibrarlo y robarle el esférico. Pero muy ingenioso de este, Nioh dejando las piernas demasiado abiertas como para enfrentarse a un loco regateador, Bachira le hace un caño de tacón y salta sobre él, girando sobre sí mismo como si estuviese en la segunda selección. Y una vez frente al portero, este rebota el balón contra el suelo, lo coge con ambos pies, y de escorpión sobrevolando al guardameta, marca el primer gol del Barcha y dejaría el marcador en 2-1. Reanudando el encuentro, sacan de centro Chris Prince y Agui para lanzar una hiperofensiva junto a Chigiri, Nagui y Reo. Estos avanzan rápidamente hacia el campo del Barcha y la Binho sale a cortarles el ataque. Prince carga sobre la Binho y en una batalla de cuerpo a cuerpo con toda la fuerza física posible, gana el segundo mejor delantero del mundo arrollando al maestro brasileño. El equipo inglés continúa la ofensiva con Prince pasándose la Agui, el cual avanza de la mano de Chigiri, pero sin ellos darse cuenta, Otoya aparecería por detrás de ambos y sigilosamente les roba el esférico. Este se aproxima al campo del Mansain y regatea a Mika a Guerreo. Acto seguido, realiza una pared exitosa con Barcha y continúan llegando al área rival. Esta vez dejando atrás a Taiga Sunzaki, Otoya le envía un pase a la Binho, que este regateando a Mio y a Sara Madara se encuentra cara a cara contra el portero, y haciendo una increíble vaselina, marcaría el segundo gol para el Barcha y el 2-2 en el marcador. Con esto finalizaría el sistema de cambio de estrellas y los maestros volverían al banquillo. Como última oportunidad para ambos equipos, se reanudaría el partido sacando de centro para el Mansain City de la mano de Agui. Reo estaría totalmente desesperado, al igual que Nagi, por ansiar su resultado en este partido, donde Reo avanza a robarle el balón a su propio compañero, copiando el estilo de Otoya y quitándole el esférico a Agui. Reo avanza regateando a Barcha y a Hayate usando los movimientos de Ito Shisae y continúa mandándole un pase a Nagi. Y conectando una pared junto a él, logran superar al medio centro defensivo Wakatsuki. Nagi continúa avanzando de forma individual, mientras que Reo le grita que él puede conseguirlo, que a pesar de que crea que solo puede confiar en sí mismo, él le seguirá apoyando pase lo que pase, aunque esté en la peor racha de todas. Con ello, Nagi regatea a Darai saltando sobre él y sujetándole la cabeza. Pero acto seguido, se abalanza sobre el genio el egoísta Himi Zuaiki, que por ir tan rápido hacia Nagi, no le dio tiempo ni a pensar y recibió un increíble caño. Y justo antes de que el resto de defensores corrieran hacia Nagi, este se giró elevando el balón en el aire e hizo una volea de tacón, marcando el gol final de la victoria, para darle el cuarto lugar en la liga en egoísta a su equipo y salvándose tanto a él como a Reo de no ir al Mundial. Y con el marcador en 3-2, finalizaría el partido entre perdedores del Man City contra Fútbol Club Barcha. Con este increíble partidazo, jugadores como Bachera y Otoya conseguirían mayores ofertas, pero el resto de jugadores de Blue Lock y la Sub-20 que juegan en el Barcha, no conseguirían ofertas demasiado amplias como para entrar al Top 23 del ranking. Por otro lado, entre los jugadores del Man City, Reo y Nagi ascenderían en ofertas y estarían cómodamente en el ranking sin peligro de no clasificar. Otros jugadores como Reiji Hiragi, Kazuma Neo y el Messi de Aomori, aumentarían bastante su oferta. Y dejo a vuestra elección en comentarios si alguno de estos jugadores consigue colarse en el Top 23. Y ya que estamos hablando de ofertas y cifras tras este encuentro, dejad en comentarios con cuarta oferta finalizarán los jugadores de este partido. Pero tranquilos que aún así haré un vídeo sobre ello más adelante. Pero bueno, para terminar, sé que esta predicción de partido ha sido mucho más corta que la del Bastard contra PXG, pero tened en cuenta que tenemos mucha menos información sobre este encuentro hasta que no lleguemos a este punto en el spin-off de Nagi. Aún así, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y si os ha gustado, suscribiros al canal y apoyad el contenido para continuar brindándolo a la comunidad de BluLog. Y como siempre, ya sabéis que tenéis en la descripción el Discord de la comunidad, mi canal de Twitch donde lo pasamos en grande en directo y el resto de mis redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, os recomiendo pasaros a ver el resto de vídeos del canal o lo que os recomiende YouTube a continuación según tus preferencias. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo, un like y una sub se agradece y nos vemos en la próxima. Adiós.